Mándaleme, chau ¿Sale bull? Como metería la casa esta narda Represa Allá voy, wey ¿Tiene plumas? Atentos La tirones a norte ¿No? Quédate quieto ahí ¿Viste paso? Ahí está Intesta que me toque el boost justo ahí, eh Eso se alinea con todo, hermano En todos los saltos, todo Es impresionante Todos los saltos, todo Tengo que cambiar el open en un toque, boludo Porque me agarra el liconfitter, boludo En medio ¡Ah! Joder, estamos preparados No me di cuenta que era adecuado Solicen Pero no me di cuenta No me di cuenta Porque me es Shelby No me di cuenta los saltos En todos los saltos Sonido ¿Qué es eso? Así, 141 Márcia DPS es A ver... Voy a estuparse del TAMASER Brocado No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Entre 1 y 3 Para 3, esta vez seguro, 100% ¿Vos? ¿Vos? Cuidado, no más es bastante... Ah, Alu no tiene, no genera... Ah, no, genera. Guarda plumas. Quiero moverlo antes para mover el boss, está bien. I am a disaster. ... ... ... Gracias. No, 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 no. No, come Mira el troll Mira como te sacrifica Vamos a cenarte Te guardo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Recuerde Moverse atras de el Moverse, moverse, moverse Perfecto. Para la venganza. Alta mitigación. Represal. No. Ahí están Bastard, así que atenta. Esta es de... ...es de... ...es de gilers. No cortan el tebe. No cortan el tebe. Así. Ah, me pegó Era todos hacia el norte Sí, todos hacia el norte Nos pegó, nos vamos a morir Nos pegó a dos Nos vamos a morir No, ¿por qué te moviste? Sacrifice El centro, el centro, el centro Provocado, Alu Provocado No, me vuelve a morir porque estoy en el límite Demasiados Recuerda moverte Ok, dale 6% es totalmente asible Viene doble plumas Ah, movete No importa, no importa Ya no hace ninguna mecánica más Sí, pero posicionales Por eso está medio incómodo A ver, plumas Dobles, dobles Lo he dejado en peores posiciones Lo he dejado en peores posiciones ¿Estás feo de ello? ¿Ahí? Mucho peor, boludo Perdón por los test Fui yo esa Clear, Irizza, clear One shot One shot Vamos a ver ¿Qué necesito de esto? Sí, fíjense quién hace falta ¿Qué cosa? Está vacinando Un mosquito Creo que a A Comi A Tati le hacía falta los guantes ¿Esto es de guantes? ¿Esos son guantes? Lo primero es el casco Lo segundo son los Lo tercero son los guantes La segunda, viste Es el para el arma de No, no, no ¿Para qué tercero, segundo? ¿Qué dropea acá? ¿El casco? ¿No lo necesito? Lo que dropea es Casco, guantes y botas Bien, los guantes sí los necesito Dentro, guantes o Fendi ¿Cómo es el que dropea?